A principios de la década de los 70, se daba por hecho que el ajedrez requería la forma de pensar típica de los varones. Al igual que en el problema del laberinto, el juego parece depender de una conciencia espacial del tablero y de todas las piezas. Pero entonces llegó Susan Polgar. Cuando no era más que una niña, su padre se propuso demostrar que las diferencias de género en el cerebro no eran importantes. Estoy totalmente de acuerdo con que hay diferencias en el cerebro. Hombres y mujeres piensan de forma distinta, eso no lo rebato. Eso no significa necesariamente que una forma sea peor que la otra. Y eso es lo bonito. Creo que esa es la belleza de la vida. No todos conseguimos logros de la misma manera. Todos los caminos conducen a Roma, como se suele decir. Tan solo varios meses después de aprender a jugar, Laszlo llevó a Susan Alboros Meteor, el club de ajedrez más exclusivo de Budapest. Susan se iba a encontrar con una oposición viril en más de una forma. Vaya, hacía más de 15 años que no entraba aquí. Y aquella fue la primera vez que entré en un club de ajedrez. La primera vez que vine aquí fue a finales de 1973 o principios de 1974. Bueno, el sitio está exactamente como aquel día. Entré en una sala. Estaba llena de humo y de hombres mayores. Ellos creían que mi padre quería jugar y que yo le estaba acompañando. Pero la realidad es que mi padre quería que yo echara una partida para ver qué tal jugaba con los miembros de aquel club. Los miembros del club creyeron que Laszlo estaba loco. Pero si estaban listos para seguirle la corriente a una preciosa niñita, no lo estaban tanto para lo que sucedería a continuación. Susan empezó a hacer lo que ha hecho toda la vida. Derrotar a los hombres jugando al ajedrez. Después de ganarles, tenía a un montón de chicos quejándose. Uno decía, es que no he dormido bien. Otro decía, estaba enfermo. Y otro, me dolía el estómago. Era como estar en el plató de una comedia. Yo dije en broma, nunca le he ganado a un hombre que no estuviera enfermo. El único hombre que no se había sorprendido era Laszlo Puelgar. Estaba construyendo la preparación de Susan alrededor de una destreza mental que no dependía ni del hemisferio izquierdo ni del derecho. Las chicas podían ser tan buenas como los chicos. Y en poco tiempo, Susan estaba ganando a los hombres literalmente con los ojos cerrados. Susan está a punto de echar una partida de ajedrez con una diferencia. Vale, ¿por qué no eres tú las blancas? Sí. E4. E4. C5. Caballo a C3. Ed, un amigo de Susan, tiene el tablero de ajedrez delante, como en una partida normal. Caballo a C6. Pero Susan no lo necesita. Está jugando la partida en la cabeza. El único tablero que necesita está en sus ojos, que son su cerebro. S5. Yo que tú tendría cuidado. Los jugadores aficionados como Ed tienen que ver el tablero para seguir los movimientos de las 32 piezas. Jugaré la G5. Sin embargo, Susan sigue todos los movimientos utilizando la principal destreza para el ajedrez, la memoria. Jugar sin un tablero ayuda a diestrar la memoria. Y Susan lleva practicando esto desde la niñez. Ahora voy a sacrificar mi caballo. Caballo a G5. ¿Estás sacrificando un caballo? Susan puede preparar incluso cinco movimientos en su cabeza al mismo tiempo. Vale, el peón a G5. Alfil a G5. Torre a E8. Torre a F3. Caballo a E5. Torre a G3. Rey a F8. La reina se prepara para matar. A G4. Reina a H8. Jaque. Ahora se acabó. Rey a E7. Jaque mate. Susan, menuda forma de saludar. Cuando se trata de ajedrez, Susan puede realizar milagros de memoria. De hecho, está haciendo algo que debería ser imposible. Una tarea larga, como una partida de ajedrez, está controlada por una función mental conocida como memoria de trabajo, localizada en la parte frontal del cerebro. Las células cerebrales especiales, las neuronas, almacenan la información necesaria, formando una red de conexiones eléctricas. Pero estas conexiones se apagan en cuestión de segundos, así que la memoria de trabajo es limitada. Es como un bloc de notas temporal en el que solo se pueden almacenar siete unidades de información. Esto explica por qué la mayoría de la gente no puede memorizar más que los siete dígitos de un número de teléfono. ¿Pero tan buena es la memoria de trabajo de Susan? Estamos en Thompson Street, en Nueva York. Aquí se encuentra una de las cafeterías de ajedrez al aire libre de la ciudad. Estamos a punto de realizar una prueba de memoria a Susan. ¿Será capaz de memorizar todas las figuras y todos los peones de este diagrama? Son 28 unidades de información. Para complicar las cosas aún más, hemos pegado el diagrama a un lateral de una furgoneta de reparto que pasa a toda velocidad. Solo dispondrá de tres segundos para observar el diagrama. La memoria de trabajo de Susan está haciendo horas extras. Ha hecho una copia exacta.